¡Prépare, prepara gozando! ¡Prépare, prepara gozando! ¡Prépare! Llegó la banda tocando salsa para que estén en la bachata Llegó la banda tocando salsa para que estén en la bachata Llegó la banda tocando salsa para que estén en la bachata Llegó la banda tocando salsa para que estén en la bachata Llegó la banda tocando salsa para que estén en la bachata En el dolor, en el dolor, rubelitos, rubelazos En la banda se ha vuelto buena Ahora sí que yo voy a estar solo En la banda, lo que no se alza Para que este, que te va a quedar En la banda, se nunca va a dar mi voz Sobre el impulso, cabalá Porque yo tengo contento Y acabando en el dolor Música 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 Llegó la banda, ahora sí que llegó, llegó la banda, llegó la banda, una banda, sabrosa banda, llegó la banda, llegó la banda, llegó la banda, sabroso, mira la banda, aquí Llegó la banda, aquí llego, aquí llego, aquí llego, llegó la banda, llego la banda, mamita, mi familia, suéltame la banda, llegó la banda, aquí llego, sabroso, llegó la banda Llegó la banda, aquí llego, 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 aquí Soy tu unión de alcesos, diamante Tengo diamante, un dedito, un chico apagante Tengo diamante, 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 volví a cantarte Tengo diamante, en la tienda, en la tienda, en tu pa' mi planté Tengo diamante, te traigo mi noche, salve a te Tengo diamante, a ti llego, a ti llego, vivo diamante La banda mi gente